Al intentar hurtar y herir a un camionero, dos hombres fueron capturados la mañana del pasado sábado en el municipio de Agustín Codazzi. Se trata de Luis Carlos Cervantes Restrepo y José Alfredo Romero Espino, quienes se transportaban en una motocicleta al momento de los hechos. A un par de delincuentes poco les duró la hazaña de atracar y herir a bala a un transportista. La mañana del sábado, en la vía nacional La Palizada, en sentido Aguas Blancas Agustín Codazzi, ya que cayeron en manos de las autoridades cuando cometían otros hurtos, esta vez en la zona urbana del municipio. Los dos atracadores fueron capturados por la Policía Nacional en la calle 25 Carrera 32, vía pública del barrio Camilo Torres en Codazzi, luego de ser alertados por la comunidad. Se trata de Luis Carlos Cervantes Restrepo y José Alfredo Romero Espino, alias El Guajiro, quienes se transportaban en una motocicleta XT y Z de color negro. Personal de los cuadrantes reciben llamada a la PDA, donde fueron alertados de dos sujetos a bordo de una moto que estaban cometiendo hurto a mano armada sobre la vía nacional. Las patrullas de policía se desplazaron al sector del cementerio Agustín Codazzi, y al llegar observan a los dos sujetos a bordo de la moto que habían referenciado, los cuales al notar la patrulla aceleran haciendo caso omiso a la señal de pare iniciando una persecución hacia el barrio Camilo Torres, donde fueron capturados, indica el reporte policial. Estos sujetos, aproximadamente a las 5 y 30 de la mañana, habían intentado hurtar las pertenencias a un conductor de un camión haciéndolo volcar e hiriéndolo a bala. También hurtaron celulares a unos ciclistas que pasaban por la zona. A alias El Guajiro y su compinche, les fue decomisada un arma de fuego tipo revólver calibre 38, un cartucho sin percutir, dos vainillas percutidas calibre 38 y la moto en la que venían cometiendo los hurtos. Deberán responder por los delitos de porte y tráfico de armas de fuego, hurto calificado agravado y lesiones personales. Se conoció que los sujetos capturados presuntamente se dedicaban a la piratería terrestre y hurto de motocicletas. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.